¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy James Team y hoy te traigo un vídeo referente sobre toda la actualidad durante estos días de la Fórmula 1. Así que... ¡Dentro, intro! Espero que todos estéis bien. Si sois españoles, pues espero que... Estéis pasando estas semanas con la mayor paciencia del mundo y si sois de Latinoamérica, espero que cuando llegue a vuestro país, que va a llegar, vuestros gobiernos sean previsores para impedir esto. Si os gusta el contenido del canal, por favor, suscribíos, dadle like, dadle un poco de amor a este vídeo y comparte para poder llegar a más gente. Y venga, ¡empezamos! Como todos sabemos, este pasado fin de semana tendría que haber empezado la temporada de Fórmula 1. Y tras ese jueves negro que nos informaron de que la temporada de Fórmula 1 se suspendía hasta mayo, de momento, sabemos más cosas al respecto. Pero antes de entrar en detalle, voy a resaltar la falta de empatía de algunas escuderías entre las cosas que se han hecho. Son que, por ejemplo, todas las escuderías votaron si correr o no. Entonces, para correr o no, se tiene que estar seis escuderías o más de un lado, o sea, del lado del sí o del lado del no. Y claro, en esta votación, los que dijeron que sí fueron Williams, Basing Point, Red Bull y Alfa Tauri. Y los que dijeron que no eran Renault, McLaren, Haas, Alfa Tauri, Ferrari y Mercedes. Pero aquellos en donde yo no me lo puedo creer tanto por la FIA como los patrocinadores del circuito querían seguir con el fin de semana para adelante. Y esto denota que o bien muchas empresas percibieron los beneficios económicos o bien que no estaban enterados mucho del panorama mundial. Porque tanto para la FIA como para las escuderías que dijeron que sí, fue una falta de compañerismo, una falta de empatía. Por no decir la imagen que le das a los millones de fans de la Fórmula 1 de todo el mundo, viendo en directo o en sus televisiones la carrera con solamente 12 pilotos. Suerte que el sentido común premió, pero eso sí, te alita con la FIA. Porque ella está para asegurar la seguridad de los fans, de los pilotos, de los trabajadores y de las escuderías. Yo soy el primero que quiere que corran, que empiece la temporada de Fórmula 1. Pero así no, correr por correr no. Porque si falla por ejemplo McLaren, luego se le sumará Ferrari, luego se le sumará Mercedes, entonces la competición pierde muchísimo. Y habrá gente de que por ejemplo nos remontaremos a Indianapolis, el gran premio de Estados Unidos 2005. Y les ha costado bastante tiempo limpiar esta imagen. O sea, por favor, no volvamos a cometer estos errores de hace años. Otra cosa a recalcar dentro de este tema es que Andrés Seidel, del equipo McLaren, para quien no lo sepa, él fue quien decidió que McLaren no corriese en el Gran Premio de Australia. Cosa que fue aprobada por los directivos del equipo. Y aparte, él, como, entendedme, líder del equipo McLaren, como está siendo, se ha quedado con los 14 mecánicos en Australia, los 14 mecánicos que estuvieron en contacto con el infectado. Y aparte, como que están en cuarentena, no pueden volver a casa. Y no olvidarnos, por ejemplo, también, noticias y de última hora, es que McLaren ha firmado un contrato para publicitar su marca con Coca-Cola, una gran marca que será un buen aporte de dinero para la escudería de McLaren, de Walking. En este parón causado por el virus, todos estamos pendientes de cuándo y dónde se va a reanudar la competición. ¿Cuál será el calendario de esta temporada? Pero también estamos abiertos al mercado de pilotos, sabiendo que la temporada 2021 está aquí en la esquina. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, porque sabemos que Leclerc se va a quedar en Ferrari, sabemos que Verstappen se va a quedar en Red Bull, sabemos también que O'Conn se va a quedar en Renault y que Sergio Pérez se va a quedar en Ford Indie, Racing Point o como se llame el próximo año. Y hoy también vamos a hablar de Vettel, porque todos sabemos que Ferrari se va a quedar con Leclerc y está esto en las manos de los de Maranello. Dejar a Vettel como compañero de Leclerc. A Leclerc no le molesta correr junto con Vettel, pero se ha hablado de la posibilidad de que Vettel cambie de escudería y harían un intercambio, estoy hablando de Ricciardo, y dónde iría Vettel a Renault. Por eso he dicho que harían un intercambio. Cosa que ninguna de las dos escuderías no les miente. Básicamente, Vettel, en una entrevista que dijo, dijo textualmente, no lo sé. Así que, y también se le ha preguntado cómo será el próximo salto que dará Sebastian Vettel. Según el piloto alemán, según Sebastian, ha dicho de que el próximo salto que haga en la Fórmula 1 no será en un equipo donde él pueda ganar, donde él pueda disputar un título, sino un coche donde él pueda disfrutar. Pues claro, la atmosfera que tienes en el entorno Ferrari es muy corrosiva y los pilotos se pueden llegar a temar. Pero esto, ¿de qué sirve? A ver, nos lo tenemos que tomar como un rumor, porque pueden pasar muchísimas cosas hasta saber que va a pasar al final con Vettel. O no, se va a quedar. Hablando de Ferrari, han dicho que comparando el coche de Ferrari que vimos en los test de pretemporada con el coche que veremos en mayo o cuando se inicie la temporada, será un coche muy diferente, pero esto creo que va a ser un poco parado. ¿Por qué? Resulta que, según un dirigente de Ferrari, se ha decidido cerrar las fábricas de todo Ferrari, pero en especial las de Maranello como de Modo. Tras ver la pasión que ponían los jugadores, un dirigente de Ferrari ha puesto un comunicado elogiando a todos sus trabajadores, pero claro, debido a la situación que estamos pasando en Europa, no puedes arriesgarte. Puedes trabajar desde casa ideando desarrollos para el coche, pero habrá otras cosas que no puedas hacer. Por ejemplo, las otras escudirías podrán trabajar en el coche dándolo todo, a no ser que lleguen a la misma situación que en Italia. Y, claro, no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna norma que diga que los otros equipos no puedan desarrollar el coche mientras Ferrari está parado y quien dice Ferrari puede decir otra escudería. No lo hay. ¿Es justo? No. Pero bueno, yo creo que cuando se vuelvan a abrir todas las escuderías, bueno, Ferrari en concreto, pues van a meter horas extras, se van a poner peatope, dando el máximo para recuperar el tiempo perdido y seguro que Ferrari, con el coche que nos presenten cuando sea, va a sorprendernos, pero en dejarnos los ojos abiertos. Como siempre, quedo pendiente de vuestras impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos. No os olvidéis de suscribiros, darle like y un poco de amor a este video para que yo me anime más a menudo a hacer más informaciones de Fórmula 1. Así que, chao, nos vemos.